Oye, Marta Olivia, para cerrar, a ver si no me equivoco. ¿Vas a decir una palabra? ¿Una travestura? Sí, ya. Oye, espero no equivocarme, pero no sé por quién vas a votar en el 2024, pero ya sé por quién. ¿Por qué opción no vas a votar? ¿Por qué? Es como que no convence el encargado de la estrategia de seguridad, ¿no? Ah, sí. No, su sueño ya se le fue, su sueño ya se le fue. No, mira, yo creo que ha de ser muy triste que te empiezan a decir a ti y no escuchas más, tú puedes ser presidente, tú puedes ser presidente. Y todos los demás que estamos como el rey que va desnudo, decimos, no, pues si vas encuerado, tú no puedes, ¿no? Y él se va creyendo la historia, y se la va creyendo, y entonces de pronto llega hasta ahora, donde ya hay dos candidatas de sus partidos, y que él ya no es. Y con esto, no creo que vaya a ser, te lo imaginas, de secretario de seguridad, obviamente que no. Obviamente que no. ¿Por qué? Pues simplemente todo Tamaulipas se levantaría. Que eso es, pero ya, hasta ahí le dejamos, o sea, uno no. ¿En dónde te ubica la audiencia de Sin Censura, que respalda el periodismo valiente e independiente, querida Marta Olivia? Gracias, estamos en YouTube y en Facebook, nos encuentran como en un 2x3 Tamaulipas, también en Twitter en un 2x3, tenemos TikTok, por cierto, la frase de vaca que ladra no muerde, por ahí la van a encontrar en el último TikTok de hoy, entonces, ahí estamos, en Twitter estoy como arroba marolimx, ahí nos encuentran, transmitimos, diario de lunes a viernes de 7 a 8.30 de la noche. Estoy de acuerdo que cabeza, ¿cómo? Que vaca, que ladra. Ladra, vaca que ladra. No muerde. No muerde. Nada más cuidado con las cornadas, ¿eh? Cuidado, yo nada más te pido que te cuides. Mira, que se cruce la frontera, yo lo voy y lo entrevisto, que se cruce. Yo me, yo voy ahí al puente de Reynosa, le hago guardia en los tres puentes, que vaya y lo entrevisto. De vidas, ¿a poco no te gustaría una entrevista? Periodísticamente. Yo te acompaño cargándote el tripié. Vamos. Gracias. Solidaridad siempre. Y tú sabes que tienes todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Gracias, Vicente. Siempre lo sé. Marta Olivia López, Medellín, directora de Nundos por Tres Tamaulipas. Le duela a quien le duela, le pese a cabeza de vaca. Entendió el que entendió. Señoras y señores, nuestro compromiso es con la verdad. Usted nos puede criticar, nos puede exigir. Y aquí se lo agradecemos, porque siempre le he dicho que no crean en nosotros a ojos cerrados. Aquí no somos dueños de la verdad absoluta como se jactan o pretenden hacerle creer en otros espacios. Desde estas trincheras independientes, ya se dio cuenta, hasta la vida está en la línea, está de por medio. Muchas gracias por confiar en nosotros, pero sobre todo hoy le pido que apoye, apoye moral y hasta económicamente a estos espacios libres como el viento, como en un 2x3 Tamaulipas. Yo, honrado, orgulloso de que nos haya visitado nuestros estudios, Marta Olivia López Medellín. A todos, muchas gracias, que Dios nos bendiga y que pasen buenas noches. Lo espera Toño desde las 6 de la mañana, ya mañana, con el previo de la mañanera y las noticias más importantes.